Rehab Luis Fancy Langside SP Langside SP Tú y yo tenemos ganas Me gusta tu acento de colombiana Cuando dices vos ya sabes Lo que quieres Dime otra vez Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Una y otra vez Una y otra vez Vamos a hacerlo pues Wind up your wind and me feel me baby Sitting where you got a data drive me crazy When you do it me I see it in a slow mo Listen me girl you know you drive in me loco Skin cocoa but a brand girl You me prefer girl Like you run the world My brain I go slow When you dip that's my word Time for me do it now I hope you heard girl Dale Tu solo quiero un medo Solo Tu sabes darme dedo Dale Si ya no me hagas eso Tu a mi me tienes loco y yo te lo confieso Dale Tu solo quiero un beso Solo Tu sabes darme dedo Dale Si ya no me hagas eso Una y otra vez Vamos a hacerlo pues Heavens Vamos a hacerlo pues Ay Ay Vamos a hacerlo pues Ay Una y otra vez Una y otra vez Vamos a hacerlo pues Ay de mi Que la voy me loco me de mí Si singers yo te llevo a salvar Que el rey siente el caño que se mueva así Suena la tránsula, el fuego no se pague Para que esto no se pague Que la latina soldado es que sabe Para que esto no se pague Una y otra vez pa' no se pague Una y otra vez, una y otra vez, vamos a hacerlo pues Ain't that a bitch, I'm jibbing right now It's Thanksgiving right now, showin' maybe how I'm livin' right now Play the crowd, back to my car, no squares in my circle Bodyguard hard, coulda sworn up the blunt in my ashtray Little homie slid up on me, put a fast play But this the last play, don't be fuckin' with my roaches in my ashtray Hate to see you comin', love it when you walk away Every time I twist one up, you always need to come ride on by Come ride on by You ain't ever got no money, but you always wanna get a free eye Get a free eye, so don't be fuckin' with my roaches in my ashtray ¡Gracias! 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 ¡Gracias!